Buenas. Hoy les hablaré de los demonios del infierno. Afiliación. Mundo oscuro. Demonio. Astaroth. Los inferno demons, o el fie de demons, viven en Burning Plains en lo profundo del mundo oscuro. Características. Sirven a Astaroth y son inmunes a las llamas y las altas temperaturas de la región, sus versiones más fuertes pueden manipular el fuego de forma limitada, mientras que las clases más bajas usan tecnología. A los demonios del infierno les gustan las fuentes termales y las comidas calientes y valoran el calor en sí mismo, siendo obstinados en enfriar las cosas para otros seres. La versión de hielo de esta especie podría ser un demonio de escarcha. Apariencia. Humano como pero con ojos dorados y a veces pelirrojo. Poderes y habilidades. Inmune al fuego y al calor. Menor control de fuego o mayor ejemplos de demonios infernales. Astaroth. Águila. Enka. Demonio masculino. Adiós. 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 Adiós.